Y ahora si se viene el sabor Vamos a bailar bonito Desde Producción Hebrea en Records Internacional Una vez más José Lito López El mensajero del austro En su volumen 5 Si, 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 si Y para la fiesta de producciones Allá en la ciudad de Cuenca Si, señor Y entonces si se baila bonito Se baila bonito Agarrando parejita Vamos con gusto a la fiestita y rosita Vamos con gusto a la fiestita y rosita Que ha comenzado en mi pueblita y rosita Que ha comenzado en mi pueblita y rosita Toda la noche bailaremos y rosita Toda la noche bailaremos y rosita Que José Lito está cantando y rosita Que José Lito está cantando y rosita Hasta las 6 de la mañana y rosita Eso que bonito vea Hasta las 6 de la mañana Y un poquito más José Lito López cantando vea Y a los priotes van llegando y rosita Y a los priotes van llegando y rosita Una chichita van brindando y rosita Una chichita van brindando y rosita Y a los castillos están quemando y rosita Y a los castillos están quemando y rosita Los invitados ya están bailando y rosita Hasta las 6 de la mañana y rosita Y esto va para todas las rositas del Ecuador y el mundo Si señor Un éxito más en la voz de José Lito López El mensajero del austro Si señor Si, 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 si Ahora bailar a la comadre Rosita Solo chupando esta vea Cántale José Lito López Hay los priotes muy contentos Rosita Hay los priotes muy contentos Rosita Pecho amarillo ya están tomando Rosita Pecho amarillo ya están tomando Rosita Las vacas locas ya están quemando Rosita Las vacas locas ya están quemando Rosita Los chamiceros ya están bailando Rosita Los chamiceros ya están bailando Rosita Hasta el aceite en la mañana Rosita Y que vivan los priotes que vivan los chamiceros Pecho amarillo ya están chupando bea Y a los toreros muy contentos Rosita Y a los toreros muy contentos Rosita Con sus colchitas y en la mano Rosita Con sus colchitas y en la mano Rosita Con las madrinas están bailando Rosita Con las madrinas están bailando Rosita Y los padrinos ya chumadito Rosita Y los padrinos ya chumadito Rosita Hasta las seis de la mañana Rosita Y a los padrinos ya chumadito Rosita Y a los padrinos ya chumadito Rosita Los valientes toreros del Ecuador Y a los toreros muy contentos Rosita Y a los toreros muy contentos Rosita Con sus colchitas y en la mano Rosita Con sus colchitas y en la mano Rosita Con las madrinas están bailando Rosita Con las madrinas están bailando Rosita Y a los padrinos ya chumadito Rosita Y a los padrinos ya chumadito Rosita Hasta las seis de la mañana Rosita Con esta canción quiero mandar un saludazo Para mi gente linda Allá en Maraloc Chico Que gocen en la fiesta Del señor del gran poder Si señor Para los toreros, los padrinos, las madrinas Báilen a más ¡Yi! ¡Yi!